¡Hola! Hoy es domingo por la tarde y mañana, que es día 5 de abril, es festivo en China, es el Día de los Muertos. Nuestro calendario sería el 1 de noviembre. Aquí lo celebran mañana, día 5 de abril. Creo que depende de la luna y estas cosas, no siempre es el mismo día. Diría, no estoy segura. Pero bueno, el caso es que mañana es fiesta, o sea que es un puente de tres días. Y hoy hemos decidido ir a dar un paseo por detrás de casa. Está a la montaña y nunca hemos venido hasta aquí. Es un caminito que va hasta el lago, que hay una gran presa, que ya fuimos, pero bueno, hoy queremos descubrir este nuevo caminito, así ya lo conocemos, para dar un paseo y ver el lago. Y ya de paso pues van a salir las vistas y qué hay por aquí. Así que... ¡Buen día, Nino! Bueno, os voy a contar una curiosidad, una curiosidad. Desde que estamos en China, todo lo que hemos visto hasta ahora, por ejemplo, este camino pensábamos que sería de montaña, que está en la montaña. Y pensábamos que no habría muchos chinos. Bueno, yo al menos lo pensaba. Y está plagado. Y nunca hemos encontrado hasta ahora un camino sin asfaltar. Todas las cositas que estén en la montaña no están asfaltadas. Y las que no esperas que estén están bien. El viento viene, el viento se va por la frontera. El viento viene, el viento se va por la carretera. Por la carretera. Por la carretera. ¿Duele? Pero tenés que ir lenta. Ah, no. ¿Qué duele? Molesta. Está muy duro. Están tan lisas de que la gente ha de ser algo para la circulación o algo, vialo. Bueno, os cuento que el Dani normalmente va descalzo. Sobre todo en épocas de calor le encanta ir descalzo estemos en el país que estemos. O sea que para él igual es un masaje o una caricia a las plantas de sus pies. ¿Qué ni no? ¿Duele? ¿Eh? No. ¿Bonito? ¡Oh! Mirad, ¿ves la torre esa ahí tan alta? Esa es la que nos llevábamos el otro día. La cuarta más alta del mundo. Bueno, nos vamos ya del paseíto. Se nos está haciendo de noche. Y queremos pasar por el Carrefour a comprar que mañana nos han invitado a comer unas torrijadas. O sea, unas torrijas, que diga, es una torrijada. Y llevamos todos algo de comer. Así que vamos a comprar los ingredientes necesarios que va a cocinar el señor Daniel. Que mañana nos espera un bonito día con los amigos. Para las abejas. Por la noche iluminan todos los edificios así más altos y grandes con colorines. Queda muy bonito. Aún no los han encendido todos. Pero quedan muy chulos. Pero bueno, yo prefiero este paisaje. El hambre viene, el hombre se va. Sin más razón. El hambre viene, el hombre se va. Por la carretera. Buenos días. Como os dije ayer, hoy llegó el día de la torrijada. Nos vamos unos cuantos a comer y otros se unirán por la tarde. Bueno, estaremos allí pasando el día con los amigos. Y tenemos que llevar todos algo de comer. Los que nos han invitado a su casa a hacer las torrijas y rebujitos. Ellos son del sur, sevillanos. Y nosotros hemos hecho una tortilla de patatas con pimiento. Siempre nos sale muy buena. Bueno, le sale al Dani muy buena. Hemos hecho falafel, que es la segunda vez que hacíamos. A Elioli y luego el Dani ha descubierto cómo hacer huevos en vinagre. Es la segunda vez que hace huevos de codorniz en vinagre y queda muy bueno. Buenos días. Buenos días. Bueno, buenos mediodías. Bueno, ya hemos llegado a casa. Bueno, éramos muy poquito, pero bueno, ya habéis visto que estaban haciendo las torrijas. Que por cierto, ahora os enseño. Nos han regalado a cada uno unas 6-7 torrijas para que nos las comamos en casa tranquilamente. Y ya mañana empiezan otra vez los días laborables. Ya ha acabado este puente de 3 días y se ha acabado lo bueno. Y ahora, antes de dormir, voy a comerme una fruta. ¿Habéis visto qué chula es? Es una fruta que la puedes encontrar en todo, iba a decir en toda Asia. En sudeste asiático y en China, en todos los climas así tropicales la encuentras. Se llama Dragon Fruit y por fuera ya veis que es súper exótica, aparte de grande. No es muy cara. No es barata, pero bueno, si la compras en temporada de fruta, igual que pasa allí, cuando sale de temporada, pues sale bien de precio. Y por dentro no es rosa, no tiene nada que ver. Ahora la voy a abrir porque la voy a cortar para cenar hoy. Y así veis como es esta fruta. ¡Oh! Es blanca por dentro. Así al lado. Bueno, ábrelo así de lado. Tiene pepitas negras. Ahora lo vais a ver mejor. La sabor es totalmente insípido, no sabe a nada. Está bueno, es jugosa, sí, bastante fresquito. Pero no tiene sabor absolutamente a nada. Hay otra variedad que es más roja. Por fuera es parecida. Pero por dentro es roja. Y esa yo sí que le encuentro más sabor. Pero a esta no. ¿Veis? Como se pela. Y bueno, nada más. Estas son las torrijas que nos han dado. Ya veis que vienen unas cuantas. Tiene muy buena pinta. Y el Dani va a cenar curry tailandés con arroz. Mira, estos días volvemos a tener a la Místi con nosotros. ¡Y hola! Bueno, ya habéis visto lo que vamos a cenar. Os mando un beso enorme. Y nos vemos en el próximo vídeo. Que no sé aún dónde va a ser, o qué vamos a hacer, o cuándo va a ser. Pero nos vemos prontito. Adiós. Adiós.